Hola, soy Sara Fazja de Elman, soy psicoterapeuta, formo parte del equipo de Mayana Haim, tengo una maestría y un doctorado en psicoterapia. Y hoy voy a hablar acerca de la desilusión en la relación de pareja. Ok, bueno, pues a pesar de nuestras mejores intenciones para mantener una buena relación de pareja, es casi inevitable sufrir una desilusión acerca de ella. A partir de la terminación del enamoramiento, que pues casi inevitablemente se da, empezamos a sentir una gran desilusión, un sabor amargo. Y no nada más ahí, sino cuando tenemos hijos pequeños y hay un desgaste en la relación de pareja, estamos cansados, desvelados, gastamos más, hay desilusión otra vez, ¿no? Hay ese sabor amargo. Y luego, pues cuando los hijos crecen y hay otro tipo de retos, empezamos a pelearnos más con la pareja y empezamos a sentir otra vez esa desilusión y hasta llegar al nido vacío, donde nos quedamos solos y de repente decimos, bueno, esto es lo que hay. Y hay otra vez esa sensación de amargura o de desilusión, ¿no? Las parejas que tienen poco tiempo de casados pueden experimentar esta desilusión, ¿no? Cuando se dan cuenta que las expectativas que tenían respecto a sus parejas y al matrimonio, pues nada tienen que ver con lo que se encuentran. Es muy común y alimentadas por los cuentos y por las películas, las novelas románticas. De pronto nos damos cuenta que ya no hay este enamoramiento y es una parte muy difícil de la vida y del matrimonio en sí, ¿no? Ahora, el enamoramiento puede llevar a otra parte de la relación, a un amor real, un amor maduro, conservando su frescura. Siempre y cuando ambos lleven una vida activa, interesante, descubren juntos, luchan juntos, son solidarios, buscan una acción común, hay un querer juntos, lo que les interesa a cada uno de ellos y a ambos, ¿no? Entonces, lo más importante es cómo lo maneja la pareja en sí. La realidad es que tu pareja es diferente a ti. Tiene diferentes expectativas, diferentes experiencias, diferentes pensamientos, sentimientos, preferencias, deseos. Entonces, pues esto es muy común, ¿no? Ahora, hay que tratar de no tomar las cosas de manera muy personal. Cada que nos desilusiona nuestra pareja o nuestra relación, pensamos que nuestra pareja está queriendo hacer algo para agredirnos o para desilusionarnos. Y no necesariamente es así, ¿no? Realmente no es intencional. No necesariamente sus fallas han sido con intención de hacernos daño. Y no es necesariamente un reflejo de lo que siente por ti tu pareja cuando te desilusiona. Bueno, pues es importante tomarse el tiempo para hablar, para hablar con la mejor intención y de la mejor manera acerca de esto, ¿no? Pues tomar el riesgo de ser vulnerable porque cuando hablamos de nuestros deseos, expectativas, sentimientos, corremos el riesgo de sentirnos vulnerables. Y esto no tiene ninguna importancia. También habría que ir más allá de la ira y de la frustración, del enojo. Mejor sería ver qué es lo que hay atrás de ese enojo. Si no estuviera ese enojo, ¿qué sentimiento habría detrás? Es importante que en esos momentos los miembros de la pareja se pregunten, ¿cuáles son las fortalezas de la relación? Tal vez cada uno difiere, pero es muy importante que lo tengan en claro cuáles son estas fortalezas. Que describan los elementos de la relación que les gustaría mejorar. Cada uno, otra vez, ¿no? Enlistar tres maneras en que podría cambiar cada quien para mejorar los elementos de la relación que quieren mejorar. Hay que ver cuáles son los eventos en el desarrollo individual, personal de cada uno que pueden relacionarse con su estilo actual de interacción. Cada uno tiene su historia y cada uno tiene su manera de relacionarse. Lo que viviste en casa, lo que viviste en tu familia, tiene mucho que ver en la manera en la que te vas a relacionar, a interactuar con tu pareja. Entonces, hay que entenderlo y hay que mejorar lo que hay que mejorar, ¿no? Ahora, preguntarse, ¿qué expectativas han tenido de la relación que les ha traído desilusión y frustración y que pudieran acordar eliminar? ¿Qué expectativas he tenido acerca de esta relación que es mejor eliminar porque no tiene nada que ver con la realidad? Generalmente, las decepciones vienen de expectativas no cumplidas. Entonces, ahí hay que poner mucha atención, ¿no? Ahora, cada pareja tiene un contrato implícito que tal vez no sea escrito, pero este contrato existe, que es tú haces esto, yo hago esto, tú eres el que manda con los niños, yo soy el que apapacho, etcétera, ¿no? De este contrato, ¿qué tendrían que cambiar? ¿Qué es lo que les gustaría cambiar de ese contrato? Porque ya no se sienten contentos con él, ya no sienten que les satisface este contrato implícito que han tenido como pareja. Ahora, algo muy importante, explorar la necesidad de expresar gratitud al otro por los sueños que se han realizado y dejar el resentimiento que se vaya por los sueños que no se cumplieron. Contar junto su historia, enfatizando la parte positiva, las sorpresas, las elecciones, los sacrificios de la vida compartida. ¿De qué manera se necesitan en tiempos imprevisibles, impredecibles? ¿Qué expectativas, derechos y responsabilidades desean tener ahora? Diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que están dispuestos a darle a la relación? Enlisten los desafíos que podrían anticipar en su futuro con estas nuevas expectativas y estos nuevos contratos. Ahora, con los acuerdos en su nuevo contrato, planeen su futuro como equipo y esperamos que eso ayude en esta sensación tan difícil que es la decepción como pareja. Tiene que ver mucho el tipo de comunicación que lleven. Suerte. Si deciden acudir a Mayana Haim porque necesitan algún tipo de ayuda, aquí les dejamos el teléfono para que no lo piensen dos veces. Hay un equipo de profesionales excelente.